Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy hablaremos sobre Alemania, un país con una riqueza cultural y paisajística impresionante. Desde sus vibrantes ciudades hasta sus pintorescos pueblos, pasando por sus imponentes castillos, Alemania es un destino que no te puedes perder. En este vídeo exploraremos algunas de las ciudades más emblemáticas de Alemania, como Berlín, Múnich, Hamburgo y Colonia, donde encontraremos monumentos históricos, museos fascinantes y una vida nocturna animada. También descubriremos la ruta romántica, que nos llevará a través de pueblos encantadores, colinas cubiertas de viñedos y castillos de cuentos de hadas. Pero Alemania no es sólo historia y cultura, también es un destino perfecto para los amantes de la naturaleza. El Parque Nacional de la Selva Negra y los Alpes Bávaros son sólo dos ejemplos de las maravillas naturales que podemos encontrar en este país. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la gastronomía alemana, que nos deleitará con sus deliciosos platos típicos como el schnitzel, las salchichas, el sauerkraut y la famosa cerveza. Si estás pensando en visitar Alemania, te ánimo a que lo hagas, ya que es un país que no sólo te sorprenderá, sino que también te brindará diversión y una experiencia cultural única. Espero que este vídeo te haya sido útil e interesante. Si te gustó, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Hasta la próxima.